Comenzando con el primer video de noticias de esta semana, y bien, les quería comentar antes de comentar las noticias reales confirmadas por algunos insiders en sus últimos reportes, les quiero hablar de algunos rumores que han estado sonando y haciendo paredes de eco a lo largo de las últimas semanas, aún no se han dado confirmados o concretados por algún reporte de algún insider de confianza como Daniel RPK, la insider My Time to Shine Hello, ya saben, Jett Snyder, Alex Perez de The Cosmic Circus, bueno, bien, yo les quiero comentar acerca de unos rumores que de ser posible tienen altas expectativas para arreglar todo el cagazón que ha hecho Sonic con los proyectos ligados a un Spider-Verse sin Spider-Man en todas sus películas de villanos y antihéroes como Venom y demás, ya que múltiples rumores establecen que lo que quiere hacer Sony después de lanzar Venom Last Dance es hacer una especie como de sub-reboot, ya saben, como que dejar existente o dejar la tinta la idea de que hay cosas que sí pasaron, pero hay cosas que ya no las vamos a tomar en cuenta, pues para arreglar este universo, bueno, las ideas y rumores que se plantean sobre la mesa es que lo que quiere hacer Sony ahora es que como ustedes ya sabrán, y muchos de ustedes, Sony vendió sus licencias para que Amazon y algunos otros servicios de streaming desarrollen, eh, pues proyectos, en dado caso, pues series en live-action de Spide vigente, ya saben, como la de Spider-Man Neuer, hay una de Seal que es más probable que se cancele, ya les salió hablado en uno de mis videos de noticias, y más Spide vigente que se irán revelando con el paso del tiempo, pero bueno, voy a ir a lo importante y a lo que les quería comentar sobre todo este pedo. Bien, múltiples rumores que he estado leyendo últimamente plantean que lo que quiere hacer Sony después de Venom Last Dance es hacer una especie de, eh, hilo entre ciertos proyectos, los cuales concluyan en una batalla final contra un gran villano, ya saben, como copiar la idea de que en esta nueva saga va a haber una especie de villano tipo Thanos, donde al final vamos a haber unido mucha Spide vigente, simbiontes y demás para enfrentar a un gran villano y este no sería otro que el dios simbionte nul. Para ello, como ya se los he mencionado en múltiples videos de noticias, pues se dice que hay como que pequeños easter eggs dimensiones a la aparición o a la posible llegada futura del dios simbionte nul en algún futuro proyecto de Sony. Bueno, lo que se establece en las ideas que se andan rumoreando es que quieren que después de Venom Last Dance haya como que una especie de tipo películas que se vayan hilando poco a poco donde aparezca Venom, no sé si pase el manto de Eddie Brock, Stoneheart y a otro nuevo eh, huésped para Venom y tengamos la aparición de una nueva versión de un Venom más poderoso o diferente bueno, quieren traer de vuelta a los Spidey de Andrew Garfield y Tobey Maguire que se unan a la fiesta para la batalla final lo cual yo lo veo pues medianamente posible porque como ustedes saben ya múltiples rumores y noticias plantean que si tendremos el regreso de estas Spidey variantes pero para proyectos del MCU para proyectos de Marvel Studios únicamente que los veremos en Secret Wars, todo lo referente a mundo de batallas en las siguientes películas de los Vengadores. Entonces yo creo que más allá de llegar a un acuerdo comercial entre Sony y Disney como posee los derechos del MCU, de Marvel Studios y demás para desarrollar proyectos donde se incluyan estos Spiderman, pues yo creo que más allá de eso yo optaría más por pensar de que contraten a buenos escritores para forjar una narrativa sólida y justificable para la aparición de estos Spiderman nuevamente en pantalla provenientes de otros universos, que si Venom va a ser el pues quien tenga el foco de atención principal para hilar estos proyectos, pues que lo hagan de buena forma. A mí no me, no tengo en descontento que Null sea pues un villano final, ya que creo que Null en los cómics ha tenido buenas apariciones para ser un gran villano claro que fue vencido por Venom en una saga de cómics, pero ese es otro tema. Entonces más allá de eso yo creo que Sony en lo que se debería de enfocar es en no producir proyectos sin pies ni cabeza, porque digo esta próxima estrenar Criven el Cazador, ¿a quién me importa Criven? Para mí desde mi perspectiva personal los trailers lucen medianamente buenos, pero quién sabe, porque con Sony es muy dudoso el afirmar si un proyecto va a ser bueno simplemente con el lanzamiento de los trailers, a diferencia de Deadpool y Wolverine que a pesar de que no nos muestran grandes cosas en pantalla, nos generan expectativas muy impositivo de lo que va a contener esa película. Entonces yo creo que bueno, si quiere hacer un Super Reboot, que lo haga, está bien, está perfecto que eliminen todo lo que pues no sirve, toda esa carazón que no se ha desarrollado de buena forma pero que se tomen el momento, además también consideren la edad de los actores, porque Toby no se nos está haciendo más joven con el paso del tiempo. Entonces más allá pues también el interés de los actores por interpretar son valientes de Spider-Man, creo que es bueno tomarlo en cuenta. Si esto sucede en el futuro, pues está bien yo creo que lo hagan de buena forma y que se enfoquen en no desarrollar proyectos basuras que sean enfocados en villanos de Spider-Man sin nula aparición o presencia de Spider-Man como tal en estos proyectos y pues ya es lo que les quería decir, estos rumores para mí no pintan tan bien o tan bueno porque pues apenas son datos iniciales puestos sobre la mesa, bueno ideas sobre la mesa y si llega a ser el caso pues que lo hagan bien, que lo hagan de buena forma y es lo que les quería comentar, ustedes estarían de acuerdo con esto, yo creo que tiene buenas ideas para hilar, pero directamente si esto lo quieren hacer sumamente aparte sin ninguna pieza ligada a lo que estamos viendo en el MCU, digo porque en el MCU ya vimos la aparición de las variantes de Spider-Man de Tobey y Andrew en pantalla en No Way Home y fueron súper bien recibidos, no solamente como acto nostálgico y de haber tomado en cuenta a los fans del Trepamuros al lado del desarrollo de la trama junto al Spider-Man de Tom Holland creo que fue muy bueno verlos en pantalla, pero creo que Sony está haciendo cosas mal o bueno, ha hecho muchas cosas malas, no le tengo buena pinta yo desde mi perspectiva personal a Raven el Cazador, esperemos la película esté medianamente buena no tengo grandes exigencias después de haber visto Madame Web la verdad no considero que sea una película totalmente, es decir al 100% que es mega basura pero más allá de las lagunas argumentales, el poco o nulo desarrollo de un villano en pantalla aunque sus motivaciones son medianamente comprensibles poniendo como ejemplo a Madame Web la poca aparición de las de Spider-Woman en pantalla, creo que más allá de poner las perspectivas en positivo a los nuevos proyectos que se vienen de Sony simplemente se han hundido más en un río de gran profundidad entonces más allá de ponerle la confianza de creer que realmente van a hacer las cosas bien pues espero que simplemente contraten a la gente preparada que ofrezca y desarrolle buenas historias en el cine sí, que al fin presenten al Spider-Man de este universo si es que ya lo van a hacer, aunque sea una variante interpretada por alguno de los tres actores que ya conocemos y bueno, este video iba a ser un video de noticias pero creo que ya se ha extendido demasiado con estos simples tumores que les pongo sobre la mesa entonces yo creo que hasta allá lo voy a dejar si ustedes estarían de acuerdo o les gusta la idea de que en el futuro veamos un macro crossover de simbiontes y Spider-Gente en una lucha tipo endgame contra Null y algunos otros villanos que se le puedan unir al juego, a la batalla final de la Spider-Gente pues veamos que sucede, ¿no? bueno, yo creo que este video lo dejo hasta aquí iba a decir más noticias, pero creo que ya me extendí demasiado con esto y pues nos vemos en un siguiente video